farruco compartió en sus redes sociales una foto en la que aparece junto a don omar esto es muy significativo ya que don omar se encuentra en el proceso de grabar diversas colaboraciones para lo que será su regreso oficial a la música urbana luego de años en los que estuvo lanzando música de manera intermitente y precisamente la manera en la que don omar poco a poco ha ido anunciando estas nuevas colaboraciones ha sido mediante diversas publicaciones en su cuenta de instagram en las que ha subido fotos con cada uno de estos artistas entre estas publicaciones hay artistas como zuna y chencho corleone del dúo plan b por lo que muchos entienden que esta foto podría significar que una de esas nuevas colaboraciones de don omar será con farruco y que esta es la razón por la que se encontraron pero como todos saben farruco hoy día está en un nuevo camino y ha dicho tener una nueva misión en la cual busca hacer luz y llevar un mensaje edificante y positivo en los mismos escenarios y eventos en los que antes se presentaba con un mensaje totalmente diferente asimismo farru ha dejado saber que no tiene problema con hacer todo tipo de música incluyendo el clásico reggaeton puro que lo caracteriza pero siempre y cuando sea con un buen mensaje por lo que quizás si esta colaboración se está trabajando en estos momentos será una con un buen mensaje sin dejar atrás el estilo y la voz única que identifica a ambos artistas y podríamos estar viendo lo que sería el primer tema cristocéntrico de don omar luego de los que hizo en un inicio de su carrera cuando era pastor de jóvenes por otro lado casualmente en días recientes farruco también compartió en sus redes sociales un vídeo que mostraba un previo de un nuevo tema de reggaeton que estaba produciendo este tema tiene un estilo similar a algunos de los temas de reggaeton clásico de don omar por el momento no sabemos con exactitud pero estamos seguros de que muy pronto sabremos y con toda posibilidad disfrutaremos de un nuevo clásico entre estos dos grandes talentos de la música urbana ustedes no olviden que pueden dejar su opinión en los comentarios para este y más noticias suscríbanse y manténganse conectados a expansión musical puntocom la de los estrenos ah y no se olviden de clickear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo ah